Hay que cantar Murió en abril Si se lo contaste al viento Yo no lo vi Yo no lo vi Si me preguntas ¿Qué no hubo con mis días? Yo no lo sé Yo no lo sé Si me preguntas ¿Quién ha jugado entre mis manos? Yo no lo sé No lo toqué Invítame a ver Tu historia Nunca diré Ella la sé Escondimiento Memoria Quiero vivir Quiero vivir Y describirme los lugares no había sido Quiero viajar Quiero seguir Y explícame hasta dónde has llegado Quiero saber Quiero saber Quiero saber Dónde morir Quiero ver Quiero ser Quiero entrar Quiero andar Quiero entrar Quiero estar Quiero estar Remontarme Un barrilete Quiero volar Quiero volar Quiero volar Quiero volar Quiero volar Quiero volar Contame un cuento De hadas Quiero soñar Quiero soñar Quiero soñar Quiero soñar Y recordarme Si alfabet De mi lado Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Quiero soñar Y a mí me ahora Las respuestas De tu vida Quiero soñar Quiero ver, quiero ser, quiero entrar ¡Gracias!